Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de WoW en Legión 7.2 Vamos a hacer una cadena de misiones que me ha saltado, que bueno, ya... Yo ya sé lo que va a ocurrir después, porque esto ya se filtró, es lo típico, ¿no? Que cuando sacan cositas nuevas, pues se van filtrando Me sale esto aquí... Ah, vale, es para entregar eso Básicamente me ha salido una misión que me dice de ir a consolar al rey Anduin por la muerte de su padre Está aquí encerrado la capital, o la capital, la catedral de Ventormenta Esta parte del mapa... Oye, esta misión... Ah, lo de los domadores, va, eso es mierda Y vamos a ver qué nos cuenta Deja que lo adivine, te envía a Gen, Gen es Kringris, ¿no? El líder de los Wargen Me pregunto qué le preocupa más, mi bienestar o mantener la apariencia de que todo es normal Mi padre era una leyenda, supervisó la reconstrucción de Ventormenta, se enfrentó cara a cara con dragones Condujo a la alianza numerosas victorias, y luego, un día, se fue sin más Llevo su corona y ostento su título, pero no he hecho nada para merecerlo, ni tampoco la fe de mi pueblo Me he pasado la guerra recluido en el castillo, rodeado de guardias y consejeros Necesito recorrer las calles de Ventormenta, saber si es esperanza o miedo lo que late los corazones de mi gente Agradeceré tu compañía Y no bajes la guardia Bueno, pues vamos Buenas Ya no es tiempo de rezos, debo conocer los corazones y los pensamientos de mi gente Pues venga, vamos Yo también, yo también, me puedo disfrazar ¿De qué se ha disfrazado? Joder, pues no llama la atención ni nada, sí Yo también me quiero disfrazar ¿De qué nos podemos disfrazar nosotros? Podemos ir de Tauren, que no llamamos nada la atención Vamos a ir andando No ha habido suerte, eh El rey Kingris no se alegrará Pero sé que hiciste lo que pudiste Ah, vale, por Mip Por supone que tenía que consolar al príncipe No llamamos nada la atención, Anduin Me entormenta siempre ha sido mi hogar Conozco sus tiendas y sus calles como la palma de mi mano Déjame ponerme un poquito más a su lado Pero no estoy recorriendo estos caminos familiares Nunca me he sentido más perdido Es más rápido que yo, ¿verdad? La semana pasada trajeron de vuelta el cadáver de mi primo de la costa abrupta Muchos más los seguirán Al menos aquí estamos a salvo El rey Green protegerá a Ventormenta Lo hará Y cómo evitará ciertamente un interminable ejército de demonios Si no logramos frenar a la legión en la costa abrupta Los demonios nos atacarán aquí En nuestro propio hogar Y lo dice en voz alta delante de ellos La música de Ventormenta es la hostia Y es curioso que aquí haya una música tan buena Y luego por la costa abrupta haya mierda Porque en más de un episodio ya lo he dicho Que no suena música de batalla Ni nada por el estilo Joder Anduin, qué rápido eres andando Quiero ir a tu lado Fijaros la música No me joder Y luego vas así Así las abruptas Y no suena nada O suena una música toda tranquila Supongo que iremos hasta la tumba ¿No? De tu padre Allí le podemos plantar un pino Soy el rey Anduin Y mataré a todos los demonios No seas Anduin Ese Varian Era mucho más fuerte Si mi padre dice lo mismo Ahora soy el rey Varian Cuidado demonios Pues sí Y te toca vivir bajo su sombra Nunca serás como él De hecho ni siquiera estás mazas Eres el único personaje en todo el WoW Que no está mazas Porque si os fijáis Yo que sé Diréis Bueno los sacerdotes no tienen que estar mazas ¿No? Pueden ser delgados y todo eso Pero si os fijáis por ejemplo En Ronin Que era un mago Pues el mago estaba macísima Tenía el modelo estándar de un humano E iba cuadrado por la vida En cambio Anduin no Anduin está delgado Desde que el cortejo fúnebre de mi padre Vino desde el castillo La guerra Ha consumido toda mi energía No he tenido ni un momento para el luto Anduin los muertos se lloran después de las guerras No durante Tienes que aprender mucho Desde que me trajiste la brújula de mi padre He rezado a la luz para que me guíe Y me diga que su espíritu descansa en paz Pero no he hallado respuesta Mi pueblo me aprecia Y me respeta Pero no cree en mí No como creían en él Obviamente tienes que ganarte su confianza Pero que hay de los consejeros de mi padre Temo que no confíen en mí Tanto como lo hacían en él Debo saberlo Sígueme al castillo Eso que dices no tiene ni puto sentido Anduin Porque uno de los consejeros de Varian es Belen Y Belen se lleva muy buen con Anduin O con Anduin Le tiene mucho respeto y todas esas cosas Kringgris tal vez no Kringgris es más belicoso Se parece más a su padre y tal Pero Aún así con el tiempo tendrá que ver que Anduin es buen chaval De hecho Ya debería haberlo visto Por ejemplo la novela De crímenes de guerra Cuando se juzga a Garros Que le hacen un juicio y todo eso Anduin demuestra ser Un buen líder Alguien a quien tener en cuenta Por su forma de ver la vida No está aquí Anduin Está aquí al lado Están planeando ¿Y aquí qué hago? ¿En serio estás aquí agachado? Parece que Gain y Belen están hablando de mí Pero no logro entender qué dicen Así no te vas a ganar su confianza espiándoles El joven rey Sabá un gran líder Lo he visto ¿Veis? O sea Belen confía en él No ganan guerras profeta El chico tiene buen corazón Pero no tiene experiencia La luz es intensa en Anduin Se ganará la corona Debemos tener fe Necesitamos algo más que eso Y él también Anduin no estuvo en la costa abrupta No oyó el sacrificio que hicieron sus soldados El que aún sigue naciendo Un rey debe ser consciente del precio de sus órdenes Del peso que tiene Si una brújula lo descompone ¿Qué sucederá cuando la guerra llegue a nuestras puertas? ¿Y ya está? Vale, volvemos No bajes la guardia Ah, me da bastante poder de artefacto Guay Habla con el profeta Ha llegado la hora de que viaja a la costa abrupta Y vea con mis propios ojos el lugar donde murió mi padre Si quiero ser un rey como él El rey que me entormenta merece Debo conocer de primera mano la amenaza a la que se enfrenta mi pueblo Por favor, diles a mis compañeros que he ido a la costa abrupta Si se lo dijera yo mismo tratarían de impedírmelo Te esperaré en el puesto de liberación Alá, lárgate Yo quiero mi poder de artefacto Muchas gracias Ahora sé lo que debo hacer para sentir el peso de la corona de mi padre Debo ir a la costa abrupta Y ver con mis propios ojos el sacrificio que hizo Si, alá, lárgate Belén escucha con atención tus palabras sobre el plan del rey Anduin La costa abrupta es un lugar peligro Bueno, la costa abrupta es un lugar peligroso Demasiado para viajar solo Pero puede que este viaje sea necesario para que No, estoy hablando más bien como Moria Más que como habla Belén Anduin para que Para que Para que Anduin halle la paz Cuando llegue el momento informaré al rey Kringris de la partida de Anduin Hasta ese momento ve en busca de Anduin para que no esté solo en la costa abrupta Confío en que lo traerás De vuelta y leso Tenemos que unirnos contra la legión Ey, no me das la misión Se acaba aquí Debe ser esta, un paseo memorable de la misión Bueno, pues nos vamos para allá Bueno, ya me puedo quitar el disfraz de incógnito Ya no tengo por qué ser un tauren Bueno, ya no tengo por qué ser un tauren Bueno, ya no tengo por qué ser un tauren Bueno, ya no tengo por qué ser un tauren Joder, cómo tarda en cargar Tengo unas ganas de cambiar de PC que no os podéis imaginar Este mes ya me voy a comprar algunas piezas Y para el mes que viene lo termino Y va a ser un pepinazo de la hostia Tengo algo de sueño porque me acabo de levantar aún ahora Y eso que son las dos y media de la mañana Venga tú, carga Eso es otro problema que hay en legión El tiempo de la barra de carga Que bueno, lo puedes solucionar eso Con un PC un poquito mejor El mío ya va un poquito así De aquella manera Y también se puede solucionar con Con el disco duro Teniendo un SSD En vez de un HD normal y corriente Pero de momento Prefiero cambiar otras cosas Yo ya puedo ir volando Es lo bueno que tiene esto Ahora el volar Me va a servir para un montón de cosas Sobre todo para logros de exploración Que en algún momento tendré que ponerme a hacerlos Que es lo de conseguir los tesoros en las zonas Y hacer estas Estas cosas, vamos Aquí tengo una misión pan Ah, esta es la de Fin de la amenaza resucitada Esta es la gesta que hay Cuando completas la torre de los magos Que es jodidamente difícil Ya haremos un vídeo Cuando vuelva a salir Porque ahora debe estar en construcción E intentaré No voy a ser capaz a pasarla Pero intentaré por lo menos llegar Lejos ¿Vos los piles? Nadie se libra de la corrupción de la legión ¿Puedes ocuparte de este asunto? Y Anduin pues andará por aquí Hola Anduin Por la alianza por encima Me alegra tenerte a mi lado Lindybor He venido a la costa bruta para ver con mis propios ojos El precio de mi padre El precio que mi padre Puntos pensivos Que la alianza ha pagado Por proteger nuestro mundo Mientras siga ciego el sufrimiento Y los sacrificios de mi pueblo Jamás podré conducirlo a la paz No hay mucho tiempo Debemos seguir adelante Suelta al rey hasta la ruina Siempre tendrás las puertas de ventormenta abiertas Vamos Nunca pierdas la esperanza Vamos Eso Ya lo he dicho yo dos veces Vamos Joder Vamos a ir andando Tío Como tengamos que ir andando Hasta aquí Hasta aquí arriba A la tumba de Sarger De las que es donde mataron al padre Nos va a llevar su cacho Vamos a poner nosotros disfraz Ah vale Ok Montas en algo por lo menos No sé que disfraz me puedo poner La cámara de selfie Disfraz al jerey Disfrazas de iniciado Y casi no cambio Me pone una capucha Mi padre quiso protegerme de la guerra Insistiendo en que siempre debía haber un brim En ventormenta Pero vi la verdad en sus ojos Temía perderme Si no hay que ser muy avispado Para llegar a esa conclusión Vamos Avancemos No vale Anduin A ti No le dejes Ni un pedazo de suelo Al que aferrarse Sin piedad Fernanda Sanduin Aquí abajo Ventormenta resistirá Nunca había contemplado Tanta destrucción Tanta miseria El suelo que pisamos Está cubierto con los huesos De nuestros aliados Si, míralos Puedo ver los espíritus Puedo ver a los espíritus perdidos De los soldados de la alianza Y vagando entre las ruinas No puedo abandonar este lugar Sin dar descanso a las almas De estos valientes Se lo debemos Yo se lo debo Ajá, ¿y qué tenemos que hacer? Liberar las almas ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde está mi cuerpo? Joder, y me tira de la montura Tócate los huevos Ya se encargando, Indel Lo que sí le puedo tirar Es un encadenar no muerto Para que deje de darme por culo Alá Vamos ¿Veis? Como ahora no hay música O sea, en un sitio como este Que tendría que sonar una música de batalla O una música de miseria Pues apenas suena nada Y me molesta, ¿eh? Vale, ahora está empezando a sonar Por llevarme la contraria Me quedan dos Que están aquí ya Vamos, vamos Ya deben tormentas La hostia, la música esa Bueno, Andu Y mientras tú estás ahí Haciendo el tonto con el esqueleto Yo he acabado la misión ¿Qué te parece? Habla con Anduin Vamos O haciendo esto volando Ya es otra historia Una y otra vez He observado desde lejos Como los héroes de Ventormenta Luchaban y morían Por mantener la paz en Azeroth Mi padre no ha sido El primer rey de Ventormenta En morir combatiendo Contra la legión ardiente Mi bisabuelo El rey Barazen Y mi abuelo El rey Lain También tuvieron que sacrificar Sus vidas Los reyes de mi familia Siempre han luchado Codo con codo Junto a sus soldados Por la libertad De Ventormenta Vamos Avancemos Avancemos Y ahora desapareces, ¿verdad? Correcto Hay que ir para allá Oh, se llama así el sitio La caída de Grimm Están allí ellos dos Esperándote Anduin Míralos Están ahí alante Kringris y Belen Este bicho mola Este es el que mató Variante un esparazo Como fuera mierda Vamos a ver Ahora Que he vivido las atrocidades De la legión ardiente De primera mano Aquí en la costa abrupta Puedo ver la verdad No hablo de la inmensa maldad Del enemigo Sino de la valentía Y el sacrificio Que esa maldad Despierta en el corazón De nuestro pueblo Mi padre me dijo una vez Que todo rey Debe llevar el peso De su propia corona La mía nunca Había sido tan pesada Como en estos momentos Por favor Llévame al lugar Donde murió mi padre Para que pueda mostrar Mis respetos Por su sacrificio Siempre tendrás Las puertas de Ventormenta abiertas He pasado mi vida Escudado por la sangre De héroes Como Tyrion y Volvar Héroes como mi padre Ha llegado la hora De exponerse a los riesgos Llévame al lugar Donde murió mi padre Debo verlo Con mis propios ojos Joder Ibas a ir andando Hasta donde están Esos dos Hasta donde están Belén y Kringris Y se supone Que aquí está el cadáver Aquí Aquí es donde Su padre cayó El chico No ha visto Los horrores De la legión Tan desarca Como nosotros No No los he visto Anduin ¿Cómo has venido Sin...? Tenía que venir aquí Muchacho No necesitas ver esto Padre Nunca te diste por vencido Ni siquiera aquí Ante las puertas del infierno No puedo hacerlo, padre No puedo ser un héroe como tú No puedo ser el rey Que tú fuiste Anduin Lo que hizo tu padre Fue más que un sacrificio Un desafío Para que nosotros Su pueblo No dejemos que el miedo Prevalezca Ni siquiera Ante las puertas Del infierno ¿Qué debo hacer ahora? Lo que un rey Debe hacer Bueno, al menos Con esto me quita El mal sabor De la misión Esa de Khadgar De entregar Y nada más Coño, ahora va a usar Su espada Ventormenta Agradece tu servicio A la alianza Me has ayudado Más de lo que Podrías pesar Lindyborg Siempre tendrás Mi gratitud Por eso Nunca pierdas La esperanza Y se acabó Dos millones De poder de artefacto No está nada mal Y bueno gente Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado A mi desde luego Me ha encantado La cinemática Te pone los pezoncillos Muy duros Y te dan ganas De poder ir a la raid Pero tenemos que esperar Como ocho semanas más O sea dos meses Para que la raid se abra Bueno, podéis darle like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente episodio De WoW en Legión Hasta luego